El empleo que se está aquí fomentando, platícanos por este, viene del financiamiento. Fíjate que en el marco de la feria de financiamiento estamos ofertando también algunas vacantes, tenemos 200 vacantes ahorita a través del programa del camioncito al empleo del Servicio Nacional del Empleo. Estamos invitando a la población a que se acerque al Club de Leones desde las 9 de la mañana que inició la feria hasta las 3 de la tarde. Quien traiga la necesidad de presentarse con nosotros con todo gusto. Si no tienen ahorita esta oportunidad de llegar acá al Club de Leones, también tenemos nuestras oficinas en la unidad administrativa más larga. Recuérdenme, ¿de qué se trata esta feria? ¿Está bien lo que están ofertando? Es una microferia de empleo, estamos ofertando 200 empleos, perdón, y aparte tenemos la feria de financiamiento complementándolo con el servicio de la Secretaría de Economía. Nosotros estamos adscritos a esta secretaría y estamos ofertando los distintos programas que tenemos. También tenemos el Servicio Nacional del Empleo.